Hola Saiyans, antes de empezar este vídeo, esta tarde he grabado un vídeo pero ahora ha salido una noticia de última hora, estoy montando el vídeo y os tengo que comentar una noticia de última hora relacionada con el Dragon Ball Sparking Zero, con el Dragon Ball Tenkaichi 4. Nos vamos a ir a la sección de noticias, ya os dije que veríamos un tráiler de Dragon Ball Sparking Zero, se acaba de programar un directo por parte de Bandai Nanko, el canal oficial de Bandai Nanko América, donde el día 29 de enero a las 00, es decir el 28 el domingo por la noche a las 12 de la noche, ¿vale? Vamos a tener un tráiler, es un vídeo que está programado, ¿vale? Donde vamos a tener una pelea de Goku contra Vegeta, Rebels Tráiler, ¿vale? No sé qué quieren decir con esto. Budokai Tenkaichi Series, aquí vamos a ver lo que es una especie de pelea entre Vegeta en Super Saiyan, le han tapado la cara, con lo cual probablemente podría ser Meijin Vegeta, ¿vale? Probablemente podría ser Meijin Vegeta. La gente está hablando de la saturación de la miniatura y demás. Yo creo que esta miniatura la han sacado para confundir un poquito temas de saturaciones y demás. Este juego ya sabéis que va a ser una auténtica pasada, una auténtica locura. Y veremos el Rebels Tráiler, que es, pues supongo que un combate entre Goku y Vegeta, ya un gameplay más en acción. No se sabe si vamos a ver la fecha de lanzamiento de este fantástico videojuego, pero lo han programado hoy y ya hay 700 usuarios esperando y 6.000 likes, con lo cual vamos muy, pero que muy bien de camino a este tráiler de Sparking Zero. Lo vamos a reaccionar en el canal, ¿vale? Voy a realizar un vídeo. No sé si lo voy a realizar en vídeo o en directo, ¿vale? Pero vamos a reaccionar... Creo que lo vamos a hacer en directo. Por eso es importante que activéis la campanita. Vamos a reaccionar a este fantástico tráiler todos juntos de Goku contra Vegeta en Dragon Ball Sparking Zero. Lo vamos a hacer en directo y vamos a disfrutar de un montón de aventuras. Por eso es importante que activéis la campanita. Lo vamos a hacer en directo y vamos a reaccionar todos juntos porque esto es épico. Esto es algo que no se ve todos los días. Con lo cual, este es el mejaje que os dejo y ahora sí que sí, os voy a dejar con el vídeo porque hay muchas noticias, no sólo de Dragon Ball Sparking Zero, sino de otros muchos videojuegos más relacionados con Dragon Ball. Directo de Dragon Ball Sparking Zero, el día 29 a las 12. Os dejo ahora sí con el vídeo. ¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball, donde vamos a anunciar hoy el evento que se va a hacer de aquí un par de días, que empieza mañana y es todo el fin de semana, donde van a dar las mejores noticias de Dragon Ball. Hay que estar pendientes al canal, ¿vale? Y os voy por primera vez a explicar un poquito la trayectoria de todo esto. ¿Qué os parece si lo primero de todo, lo primero que vamos a hacer es analizar cómo van a ser estos directos del evento Battle Hour de Dragon Ball, donde van a anunciar noticias y novedades empezando por la serie de Dragon Ball Daima y terminando con posibles noticias del Dragon Ball Xenoverse 2, de la nueva versión, además lo han actualizado hace poco, del Fighter Z porque van a haber torneos, del Kakarot y del Tenkaichi 4, del Sparking Zero, que se supone que van a lanzar un tráiler y hay gente que afirma que podrían lanzar una fecha de lanzamiento, aunque creo que es para mí un poco complicado. Bueno, atentos esta noche también porque podríamos realizar un evento en directo de Tekken con muchas sorpresas, ya que el Tekken es un videojuego que a mí me gusta muchísimo, es un Fighting Games por parte de Bandai Namco y tengo que dar las gracias a Alejandra por haberme dado la oportunidad de jugar a este videojuego. Y vamos a empezar con lo principal del evento de Dragon Ball Games Battle Hours, ¿no? Lo primero es que el evento es el 27 y el 28, ya se sabe que va a haber un panel especial de Dragon Ball Daima, de la nueva serie de Dragon Ball, ¿vale? Han abierto directos, el evento en directo este año no lo vamos a dar y os voy a explicar por qué no vamos a dar este evento en directo. Subiremos algunas partes, subiremos todas las noticias relacionadas con DLCs de Dragon Ball Z Kakarot, Xenoverse, con todo eso, todo eso lo vamos a subir, pero este año el Dragon Ball Games Battle Hour 2024 no se ha hecho como se debería, no se ha gestionado como se debería y esto implica que en directo no vamos a ver noticias ni actualizaciones ni nada, ¿vale? Habrán, bueno, pues ciertas cositas, hay directos en el canal programados, ¿vale? En directo, creo que es en directo, ¿no? Hay directos creo que programados, como el que hay próximamente, ¿vale? Hace 10 meses se hicieron dos tipos de directos, pero dicen que no va a ser como el año pasado, con lo cual, todas las noticias relacionadas con el tráiler que pueda salir de un DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot, de Dragon Ball Xenoverse, sobre todo el tráiler nuevo que dicen que va a salir, que creo que saldrá el 28, de Dragon Ball Sparking Zero o Dragon Ball Tenkaichi, como queráis llamarlo, no se va a ver en el directo, por tanto no tiene sentido cubrir un directo donde no vamos a ver noticias de las que nosotros estamos acostumbrados o de las que nosotros estamos relacionados a ver. Con lo cual, lo que vamos a hacer es esperar a que se puedan publicar esas noticias del DLC número 17 y de la nueva versión Next Gen del Xenoverse 2, esa noticia del DLC 6 del Dragon Ball Z Kakarot, para ver cuál es realmente el DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot, que la gente quiere saber cuál va a ser el DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot. Todo eso sí que lo vamos a ver en lo que viene siendo el canal, pero a través de vídeos, ¿vale? A través de vídeos lo vamos a ver, vamos a reaccionar y vamos a comentarlo todo en el canal, ¿vale? Esto empieza mañana, es la primera vez desde que tengo el canal que no vamos a asistir a un directo, pero sí que vamos a subir información, así que es importante que activéis la campanita, que no os perdáis nada, porque vamos a dar todas las noticias relacionadas con lo que os comento, ¿vale? Entonces, es importante que sigáis el canal, ¿vale? Porque a partir de mañana probablemente podremos ver noticias, filtraciones y un montón de cosas relacionadas con los videojuegos de Dragon Ball. Tengo pendiente la subida del Tekken 8, tengo pendiente también, que lo sé, un vídeo especial de Xenoverse 2 que os quiero subir, pero todo eso ya lo haremos poquito a poco. Es importante que entendáis esto que os digo ahora, que es del Dragon Ball Games Battle Hours. Por otra parte, deciros que redes sociales y canal secundario lo tenéis en la descripción, me estáis siguiendo muchos, así que es espectacular. Twitch también en la descripción, que aunque están habiendo bastante polémicas con Twitch, me gusta hacer directos de vez en cuando ahí. Y nos vemos muy pronto con muchas noticias de Dragon Ball. Atentos, darle al like, activar la campanita y nos vemos pronto. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Gracias por ver el video.